Al iniciar nuestro entrenamiento en Joomla, la primera pregunta que surge, por supuesto, es ¿Qué es Joomla y qué significa tan curioso nombre? Bueno, Joomla es un CMS o un Content Management System. En español es un sistema de manejo de contenido, también conocido como sistema de administración o gestión de contenido. Básicamente, un CMS es un sistema que permite a usuarios no técnicos poder modificar sus websites directamente sin necesidad de ningún intermediario. Lo pueden hacer directamente en un navegador sin tener que instalar ningún programa adicional. Ahora bien, para poder entender un sistema de manejo de contenido correctamente, vamos a compararlo con un sitio web tradicional o un sitio web estático. Así es como luce un sitio web normal, es decir, que no usa un CMS. Es un conjunto de documentos HTML entrelazados, los cuales conforman un sitio web. Este esquema, sin embargo, presenta algunos inconvenientes. Veamos. Primero está basado en documentos, es decir, tanto el contenido como el diseño está incluido en cada documento de forma individual. Esto es un poco problemático porque a la hora de hacer un cambio hay que hacerlo documento por documento, a menos que no se utilice alguna técnica como las plantillas, pero aún así es un proceso un poco tedioso. Igualmente, este tipo de sitios los puede modificar solamente el diseñador web que los diseñó originalmente o alguien que tenga también conocimiento HTML o CSS. Sin embargo, un cliente final que no maneje estas tecnologías no puede trabajar con su propio sitio. También son limitados en cuanto a funcionalidades. Es decir, si queremos añadirle a nuestro sitio un shopping cart, una búsqueda, una sección privada por contraseña, requiere que tengamos conocimientos de programación o manejar algún tipo de tecnología compleja, lo cual lo limita bastante en cuanto a las funcionalidades. También son poco flexibles en el sentido de que cuando un website crece mucho de contenido, es decir, va adquiriendo más y más información, en este esquema se hace difícil administrar tanto contenido de forma manual. Aparte de estas características técnicas, a la hora del usuario o cliente final poder usar su propia página, también hay algunos problemas. Por ejemplo, si el cliente quiere hacer algún cambio en su sitio, necesita obligatoriamente contactar al diseñador. Le pasa la información o los cambios al diseñador web y éste los aplica en el website. Entonces, esto da cabida a las siguientes situaciones. Es un proceso lento para el cliente porque requiere pasar por una tercera persona, es decir, que no pueda hacer los cambios inmediatamente a su sitio, sino que depende del horario y la disponibilidad del diseñador. Por otro lado, es tedioso para el diseñador ya que constantemente debe estar haciendo cambios al sitio web, a veces cambios que son un poco tediosos si el cliente no envía la información bien organizada o no define bien lo que quiere. Esto consume mucho tiempo para ambas partes, tanto para el cliente como para el diseñador, ya que los cambios se quieren pasar por varias manos antes de aparecer directamente en el sitio y por supuesto a veces trae conflictos entre el cliente y el diseñador cuando no se entiende bien o se malinterpreta algún cambio o alguna información. Comparando esto ahora con un sitio web basado en un sistema de manejo de contenido, es decir, un sitio web que usa un CMS, vemos la siguiente diferencia. Primero, el contenido está separado del diseño, lo cual me da la ventaja de que yo puedo cambiar el diseño en cualquier momento y conservar todo mi contenido. En segundo lugar, aparte de esto, el cliente si modifica el contenido no toca el diseño, lo cual me da la seguridad de que el cliente no va a dañar el sitio en ningún momento. Igualmente, Joomla se encarga en este caso, que es el CMS que estamos utilizando, se encarga de tomar el contenido de la base de datos, tomar el diseño y él mismo genera la página final. Entonces esto da también algunas ventajas para el cliente final. Por ejemplo, ya ahora cuando el cliente quiera hacer sus cambios en su website, lo hace directamente a través del CMS, en este caso a través de Joomla, y el diseñador solamente está presente para dar algún soporte o para corregir algún problema técnico. La ventaja de esto es que el proceso es instantáneo para el cliente, ya que no tienes que esperar por una tercera persona, como el diseñador o el encargado técnico, para hacer sus modificaciones, quitar información, poner nueva información o hacer lo que desee con el contenido de su website. Para el diseñador también es muy bueno porque él solamente se encarga ahora de implementar funciones nuevas o asistir en caso de problemas mayores. El website se mantiene fresco con informaciones recientes porque el cliente ahora tiene la oportunidad, tiene la facilidad de hacer los cambios sin esperas. Como puedes ver, un sitio web basado en un CMS, en este caso con Joomla, le ofrece muchas ventajas tanto al cliente como al diseñador. Ahora sí podemos definir claramente qué es Joomla. Primero el nombre. El nombre de Joomla viene de Joomla, el lenguaje de Swahili, que se traducido al inglés es All Together o Todos Juntos. De hecho, si te fijas bien en el logo, verás que son varias personas que están interconectadas trabajando en un mismo proyecto. De ahí viene el nombre All Together o Todos Juntos, es decir que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo en el mismo proyecto web. Entonces resumiendo, Joomla es un CMS, es un Content Management System o un sistema de manejo de contenido que es open source y es gratuito. También es un sistema muy poderoso, fácil de usar, fácil de instalar, de personalizar y de expandir. Es increíble el poder que tiene este CMS. También funciona 100% online, es decir, el usuario final no necesita instalar nada en su computador, sino que directamente desde el navegador web puede hacer cualquier cambio en su sitio. Es bien fácil y cómodo de usar tanto para el desarrollador como para el usuario o cliente final. Es decir, que ambas partes se benefician bastante al utilizar este poderoso y maravilloso CMS llamado Joomla.